Santa Carolina representa el real hit Santa Carolina representa real hip hop Santa Carolina representa real hip hop Representa real hip hop Representa el golpe de la misión Curia parlando, hablando, loco procesa aplicando El mundo analizando Desde las tinieblas voy apareciendo, viendo Riendo, loco, asustiendo, loco, sobreviviendo Paro, aclaro, mi poema no es raro Disparo, mi mente ya está clara Aclareciendo el mundo, apurando el tiempo Reviento, loco ya está Poesías golpeadas, arte, reivindicó Un gran explícito, piensen bien Que, 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 piensen bien Espera, todo se arreglará No hay atlas ni fronteras que se puedan cruzar Espera, solo tienes que escuchar Lo que tus sentimientos no te pueden hablar Furia furioso, arte glorioso Retumbando en tu cerebro Las barreras quiebló Juan Papa, de las papas Contaminando el ambiente Poco a poco, yo estoy presente Un dúo interminable que ya juntan ya sus cables Proyectando el sonido Esperamos que no hables Me gustas cuando callas Porque estás como siempre La magia de la rima de nuevo Se hace presente con Juan Papa Mago lírico La torre el objetivo es solamente educarte Educando tus oídos, mostrando validad Los rojos se imponen dando personalidad Dando personalidad Una mujer que a mi lado no está por esta maldita vergüenza Mi corazón no tiene felicidad Una mujer que a mi lado no está por esta maldita vergüenza Mi corazón no tiene felicidad Furia estratégica, lírica, mágica, cuática, mística El gordo, maestro lírico, cuático, aplicó, místico, mágico Ahora demostrará pensamientos indemnes comandando la tropa Fuerte, dúo hasta la muerte Gordo, lo limpo, pero no soporto El mundo gira, tú gira, sí, yo giraré Y todo cambia después de un día, nada es igual Un día nublado, y otro despejado Delicidad sólido, todo vuelve a su estado normal El mundo gira, tú gira, sí, yo giraré Y todo cambia después de un día, nada es igual Un día nublado, y otro despejado Delicidad sólido, todo vuelve a su estado normal Entrando siempre fuerte estamos, checa que aplica Un día que explica lo que aplico, te digo chico A los problemas da la cara y hace frente Pero cometas tú ese error, como mucha gente Que no ha pensado antes de hacerlo, debiste verlo Y como tú ya no lo viste, que a pereciste En vez de haberse ilusionado, tu mal estado Alternativas, tus caminos elegiste El narrado, los problemas, siempre hay solución También después de haber estado mal, siempre uno está bien Pensamientos, indemnes, secta magia más que ciencia Mostramos realidades, notamos soluciones Y en eso es lo que estamos, vaya 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 En nada para alegría de la casa, yo no sé lo que le pasa Si un puñado de cenizas es lo de la raza Nos quedamos con las ganas de seguir avanzando Las ideas que tenía en mente, las tendremos que efectuar Con estricta cortesía, palabra tras palabra, mención de golondrina Mención de golondrina Que se pasa quejando noche y día De que el mundo en que vivimos vale menos que una rueda detenida Pensamientos irrevocables, miles de gente con caretas Que no dejan que tú hables, parles, callas Creando fallas, saltando vallas, que pasa rayos Hoy en día en las calles, la gran satiago Aparezco y escabullo como un mago Rimas yo hago, lírico, arte, junto a parte Quiero que salten con esta parte Puedo quemarte y no soltarte Nunca jamás, hasta que pare de rimar Solo has quedado como un hombre muy insano El mundo se te ha ido de las manos, hermano Solo has quedado como un hombre muy insano El mundo se te ha ido de las manos, hermano Disparo, disparo No con mi lexicota, claro, para Directo como una gran bala con Chetumare Sobrevivo y vivo Por la chucha, se te hace ya Ha crecido y ha nacido En este mundo estilo rotundo Yo no me hundo Epispisos que sean hundos Sean redondos Yo la rebota como pilota Mi caridad explota Por la concha de Chetumare Se te hace en el escenario Manipulando el micro mejor que el balón romario Mejor que el balón romario Nubes rejas del paraíso Nubes que tapan mi destino De los paraíso Nubes rejas de mi paraíso Oh 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 Hombre del germán y con nobleza muy brillante Parlante, hablante, expresivo y nocivo Con rimas manipuladas del real arte divino Hip hop como roca fuerte Y soy chileno hasta la muerte Mi bandera tricolor, la mejor con sabor Paso y paso de tiento, dame un bajo Un abrazo del chileno que es del bueno Fuerte como el trueno, yo resueno en tus oídos Y ya sintiendo el ruido, clavando como estaca Destaca, destaca el sonido en tu verde inconsciente Si la sol se siente ardiente nuevamente Por la concha de tu madre se te hace y ya está presente Ya está presente Ya está presente Santa Carolina, el vecindario, el barrio Representa a la ciudad por Álvaro Santa Carolina, el vecindario, el barrio El escenario Santa Carolina, el vecindario, el barrio Santa Carolina, el vecindario, el barrio FURIA EL ESCUADRÓN, ÁLVAR LA ESTRÁTGRA ÁLVARO, DESCANSA EN PAS FURIA EL ESCUADRÓN, ÁLVAR LA ESTRÁTGRA